Y estamos de vuelta aquí en Chic y mucho más y una de las cosas maravillosas que me pasó el año pasado es por supuesto estar aquí, estar contigo, estar con ustedes y conocer a la gente de la Ceiba Tire Shop que han sido unos aliados increíbles que no solamente cuidan de mi carro sino son unos amigos entrañables. Ellos están allí cerquita del Dolphin Mall en la 10815 del noroeste con la 14 calle y allí han tenido a bien no solamente recibir mi carro, mantenerlo y cuidarme pero de todas las maneras sino que además me han brindado su amistad y me han dado momentos muy bonitos y por eso yo les recomiendo que si usted necesita algo de mecánica ligera vaya con mis amigos de la Ceiba Tire Shop porque allí vamos a estar pendientes de su alineación, de la suspensión, de los cauchos, de los rines. Porque además somos especialistas en rines, tenemos todos los tamaños, los tipos, los colores, lo que usted necesite y si lo que usted necesita es un repuesto para enviar a Venezuela nosotros con mucho gusto también lo ayudamos y hacemos posible que su gente allá pueda tener su carrito también en óptimas condiciones. Esta es la gente que nosotros queremos tener no solamente ahora sino todo el año de nuestro lado y cuando vamos nos dan un sticker como lo que usted está viendo en pantalla y si usted no tiene ningún lugar visible eso va a representar para usted un descuento porque valoramos su amistad y hacer negocios con usted. Son mis amigos de la Ceiba Tire Shop y seguimos. Seguimos que además queríamos saber de las predicciones del 2022 con nuestro queridísimo coach espiritual Fernando Javier pero yo tengo una pregunta Fernando que para mí es muy importante y es saber yo sé que cómo funciona el régimen pero van a ser trampa en estas nuevas elecciones en el estado de Varinas. Pero vamos a ver cuándo no han hecho trampas ¿no? Ay 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 la fuerza la muerte y el colgado evidentemente ahí tienen las trampas y esta vez van a ser un poquito más arpías van a ser unas trampas que no se van a ver tanto pero las van a tener. Ajá dijeron que sí. Ajá sí trampas y bueno pero entonces eso quiere decir que la oposición no tiene vida o como no cuéntamelo todo. A ver la oposición no tiene vida porque desgraciadamente y lo hemos dicho en este 2021 lo hemos repetido muchas veces yo creo que cada político realmente mira por su propio interés y no mira por el pueblo entonces eso hace que en un momento derivado nosotros perdamos fuerza y el otro gane posición nosotros separados que eso es lo que también hace la brujería separar a la gente ¿vale? Para que lo sepáis separar a la gente que es lo que ha pasado ahora mismo realmente en la oposición que están separados todos si están enfadados uno con la otra la otra con el otro o sea aquí realmente es un desmadre lo que pasa en Venezuela. Entonces yo creo que este 2022 ya y sobre todo ahora que estamos empezando yo creo que deberías de quitar esas asperezas todos los partidos políticos realmente de la oposición intentemos realmente juntarnos todos conseguir el objetivo que es desmantelar a esta persona y una vez que ya se haya ocurrido esto y que hayamos quitado eso pues sigues en tu partido político independientemente luchando por querer ser el presidente de Venezuela. Mil, humilde consejo. O sea Varinas está que arde y el panorama no pareciera cambiar. No, y la pregunta es entonces definitivamente el representante del régimen será el nuevo gobernador del estado Varinas. Yo creo que realmente creo que en un momento puede ocurrir eso te digo que las trampas están cuando las trampas están puede pasar cualquier cosa ¿vale? Si no fuera trampas no te digo que no ganaría pero eh diablo es que es que yo sinceramente veo trampa por todos lados. Entonces puede perfectamente vuelve otra vez puede venir el régimen ahí. No lo descarto. Ojalá que me confunda aquí. Ojalá que me confunda. Pero teniendo el día a la hora del papa difícil que no pase. Pues bueno hablamos de trampas probablemente necesiten hacerla porque ya el pueblo abrió los ojos y dice no queremos más. Así que bueno esto es algo que a lo que lamentablemente nos tiene acostumbrados. Pero tú que estás en España y has seguido el caso del pollo Carvajal siempre y nos has dado grandes noticias con respecto a él. Y quiero saber si este va a ser el año donde por fin será extraditado. Venga vamos a ver. El pollo realmente está muy cerca de que lo extraditen. Simplemente ahora mismo está. A ver si está ahí la prisión. Está el colgado. Mira yo no creo que se libre ¿vale? Y si algo pasara vuelvo a repetir. Este hombre está predestinado para entrar en la cárcel. Eso sí os lo digo 100%. Tiene ahí la torre junto al emperador. Eso es prisión para él. Entonces yo creo que va a empezar otra vez el revuelo del pollo. Van a intentar como llegar a algún tipo de acuerdo. Pero vuelvo a repetir. Que a lo mejor llegan a algún tipo de acuerdo. Pero que este hombre subfinal está metido en la cárcel. Ahí os lo dejo. Bueno. Será eso entonces. Nos quedan muchísimas cosas que preguntarte. Pero por supuesto vamos a recordarle a la gente tus redes. Para que la gente vaya directamente y te escriba. Y después vamos a dar ese número de teléfono importantísimo. Para ver si se ganan esta lectura de cartas. Pues ya sabéis familia. Instagram y Twitter como arroba Fernando J. Coates. El canal de YouTube Fernando Javier Coates espiritual. Que los martes tenemos videncia en vivo y en directo totalmente gratis. Para algunos que vais participando. Y que ahí tenéis todas las predicciones siempre a vuestra disposición. Bueno. Y el teléfono se los recuerdo. Más 34 681 0152 20. Anótenlo allí. De todas maneras lo vamos a tener también en nuestras redes. Para que sea creador de buena fortuna. Gracias a nuestro querido coach espiritual Fernando Javier. Te queremos muchísimo. Feliz año. Dios te bendiga. Y nos vemos más adelante en la semana. Pues muchísimas gracias. Igualmente feliz año a todos vosotros. Un besito enorme desde España. Abrazos de luz. Y si Dios quiere nos vemos en el próximo programa. Pues aquí el jueves. Besito. Nos vamos entonces a un corte comercial y regresamos con... Chiqui mucho más. Ya venimos. Chiqui mucho más. Chiqui mucho más. Chiqui mucho más. Chiqui mucho más. Chiqui mucho más.